Empezamos, ¿vale? Bueno, yo soy Luis Alcaraz, soy miembro de FONAMAD, que es una asociación de fotógrafos de naturaleza de Madrid, y organizamos estas charlas, que bueno, pues contamos un poco los viajes que hacemos, bueno, algunos hablan de algún animal, bueno, en general cosas que puedan ser interesantes y relacionadas siempre con la naturaleza, la fotografía de naturaleza, ¿vale? No de Madrid, sino de cualquier sitio, pero todo de naturaleza. Soy también miembro de la Junta Directiva, así que, bueno, pues aquí hay unos cuantos miembros también, y bueno, pues que sepáis que estamos abiertos a todo aquel que se quiera apuntar a hacer fotografía de naturaleza de Madrid, ¿vale? Yo os voy a hablar de los osos polares y de un viaje que hice para verlos en Churchill, en Canadá, en Manitoba, ¿vale? Es uno de los sitios donde es más fácil verlos, porque hay una gran aglomeración de osos esperando que se forme la banquisa polar para empezar a, bueno, pues se adentran en la banquisa y cazan focas, que es su principal alimento. Entonces, en el mes este, más o menos, que está empezándose a formar el hielo, ellos están en la costa esperando a que se empiece a formar para adentrarse. Y en esta zona, pues hay una gran cantidad y es relativamente fácil llegar. Ya veremos luego que no es tan fácil, pero bueno, es asequible el llegar. A lo cual hay otras zonas que es muy difícil. Los osos. Bueno, los osos, el oso polar, su distribución es solamente en la zona costera del hemisferio norte. Ellos dependen totalmente del hielo para vivir y para comer, con lo cual tienen que estar muy ligados siempre a esta zona. En este mapa aparece ahí que hay en Islandia, pero en Islandia no suele haber osos polares, ¿vale? Porque, aunque el oso polar nada bastante, está muy lejos de las otras zonas y no podría llegar. Este es un viaje que, bueno, aquí hay una persona que siempre ha querido ir conmigo, esta vez al final fui yo solo porque él no podía, y que yo siempre he querido ir a ver osos. Y me daba un poco de miedo porque las imágenes que se veían en este de Churchill era una especie de circo ahí, que estaban los osos alrededor de los bugis, y no sé, te daba un poco de miedo como que fuese muy de... Pues eso, te hagas ahí, los ves y no haces nada, ¿no? Pero la verdad es que al final fue una experiencia muy buena y es un poco una experiencia parecida a lo que es un safari de África, ¿no? Que vas en unos vehículos y vas buscando a los animales, o sea, los animales no están ahí aglomerados, que era un poco lo que yo pensaba que era, ¿vale? Os voy a hablar también un poco de lo que es el oso polar, porque es un animal bastante curioso, a mí me parece de los más fascinantes que existen, y bueno, pues os voy a contar algunas cosas de ellos también. Bueno, el nombre del oso polar es Ursus maritimus, ¿vale? Porque de hecho se le considera un animal marino, aunque es un animal terrestre, pero sí que es verdad que prácticamente toda su vida la hace sobre el mar, sobre el hielo, y en muchas ocasiones se le considera un animal marino. Puede pesar hasta unos 300 kilos las hembras y hasta 700 kilos los machos, o sea, es un animal bastante grande y voluminoso. Él, como he dicho, vive solamente en el norte, pero en general prácticamente todos los osos del mundo viven en el hemisferio norte. Solamente hay una especie de oso, que es el oso de anteojos, que vive en la zona de Sudamérica, que sí que tiene cierta zona de distribución dentro de lo que es el hemisferio sur. Todos los demás osos viven todos en el hemisferio norte, ¿vale? Tanto el oso panda como el oso del tíbet, el oso pardo, que es el mismo que tenemos en España, que es el que tiene mayor distribución de todo el mundo. Ellos viven muy al norte, principalmente en el círculo polaráctico, como hemos visto en el mapa anterior, y es una de las especies, dentro de los grandes animales conocidos, que ha surgido hace menos tiempo. Es de las especies más recientes, aproximadamente hace unos 150.000 años. Esto puede parecer mucho, pero a nivel de evolución es prácticamente ayer, o sea, es muy poco tiempo. El oso polar evolucionó a partir de los osos pardos que había en la zona norte de Norteamérica, los famosos grizzlies. Para que os hagáis una idea, el grizzly es el mismo oso que tenemos en España, es el oso pardo, pero allí son muchísimos más grandes. Y a partir de esta especie es de donde se ha comprobado que evolucionó el oso polar. Bueno, como os he dicho, que vive casi todo el tiempo sobre el hielo de la banquisa polar, que es donde él caza. Y bueno, es capaz, como os decía antes, que a Islandia no llega, pero sí que es capaz de nadar varios cientos de kilómetros hasta, bueno, de hielo en hielo buscando comida o buscando sitios donde habitar. Ahora corto un poco el rollo y os pongo fotos, y así pues vamos alternando. Esta es una osa joven, fue la primera que vimos cuando llegamos dentro de los bugis. Habíamos visto una el día anterior, pero muy lejos y muy mal, pero bueno, esta fue la primera, que era una osa joven de tres o cuatro años, que iba sola. En general las osas casi siempre van solas, a no ser que tengan crías. Bueno, aquí os pongo algunas fotos. Son animales que en general les gusta bastante jugar. Vimos numerosas parejas de machos jóvenes que, bueno, pues que estaban continuamente jugando. Era curioso porque siempre parecía como que había uno que quería jugar y otro que pasaba, ¿no? Pero el otro empezaba a picarle y acababan jugando, ¿no? Era un poco... y vimos bastantes parejas. Hicimos aproximadamente en el viaje unos 70 avistamientos de osos, que en ocho días pues estaba bastante bien. O sea que es un sitio donde se ven bastante fácil los osos, ¿vale? Esto es una de las cosas que quizás es por lo que nos atraen tanto los osos, ¿no? Al ser humano, porque la verdad es que es uno de los pocos animales que se puede poner de pie, que puede hacer cosas estando de pie y, bueno, pues tiene un aspecto bastante parecido a nosotros, ¿no? Porque sí que es verdad que la cultura del ser humano ha estado muy influenciada por los osos. Bueno, tenemos un montón de ejemplos en la heráldica, en el escudo de Madrid tiene un oso. Todo el mundo ha tenido un peluche y los típicos son el oso de peluche. Tenemos a Balú de las películas, de los dibujos, al oso yogui y a Bubú. Siempre ha estado como muy relacionado con nosotros. Y, bueno, pues siempre ha sido un animal que, bueno, ha traído bastante a... Al menos a lo que es la cultura occidental, la cultura europea, ha estado siempre muy ligado a nosotros. Como veis, estaban, bueno, jugando... Todas estas fotos están hechas desde uno de los vehículos, ¿vale? Desde los bugis. Que luego os contaré un poco cómo en qué consisten los bugis y todo esto. Bueno, alguna cosa más sobre los osos. La piel del oso, como si os fijáis en el morro, es de color negro. La principal misión es para atraer los pocos rayos solares que tiene y así poder, bueno, no pasar frío. Aunque se le llama oso blanco en alguna ocasión, no es de color blanco, es de color más bien crema. Si veis un poco en las fotos que hemos estado pasando, pues la nieve es muy blanca, pero en cambio los osos en general no. Va cambiando mucho. Cuando son jóvenes sí que se le ve el pelaje como muy blanco, pero luego según van siendo adultos va quedando como más un color crema claro. El pelo, como pongo aquí, es una maravilla de la evolución. En realidad los pelos de los sopardos son unos pequeños tubitos, unos cilindros huecos, transparentes, y que le proporcionan un gran aislamiento para las condiciones en las que vive. Aparte de eso, pues es muy fácil secarse, cuando se sacude se le saca muy rápidamente, y además elimina muy rápidamente el calor, aunque la eliminación del calor es uno de los principales problemas que tienen los osos polares. Además de eso, tienen una capa de pelo muy finita, cerca de la piel, que lo cual les permite además aislarse mucho más. Cuando estuvimos nosotros, estábamos a menos 18 grados, algún día llegamos a menos 25 con el aire que hacía, y no hacía frío, no era época aún de frío, con lo cual ellos están a temperaturas muy bajas y necesitan aislarse muy bien. Además, como nadan mucho, están mucho tiempo en el agua, también necesitan secarse rápidamente. Aunque parezca mentira, por donde viven, uno de los principales problemas que tienen es que se sobrecalientan mucho. Cuando se les hace alguna imagen de algún oso que están jugando con una cámara térmica, se ve enseguida que prácticamente toda la parte superior del cuerpo empieza a tener unos tonos como de que tiene mucho calor, y ese calor lo tiene que disipar. Nosotros cuando estábamos viendo a osos jugar, enseguida ellos estaban como jugando 5 minutos y a continuación paraban como si estuviesen agotados y enseguida se veían enfriar y empezaban a jugar otra vez. La piel que tienen es muy buena para aislarles del frío, pero también hace que el calor no se elimine fácilmente. Entonces es un problema. Bueno, lo que os decía antes, que las distintas tonalidades del pelaje, sobre todo, se producen cuando inciden los rayos del sol en los cilindros, estos huecos que es el pelo. Este fue el macho más grande que vimos. Es una cosa bastante curiosa porque según van siendo más adultos, se les va como alargando el cuello, parece como si creciesen más del cuello para arriba que del cuello para atrás. Y sí que es verdad que los machos grandes tienen como el cuello muy alargado, es un poco curioso. Este fue el macho así más grande que vimos, los demás eran casi todos hembras con crías y jóvenes. Este es el mismo oso. Yo no soy tan malo haciendo fotos y es que al preparar la presentación me han quedado algunas descuadradas. No sé si es por el tamaño de la foto y como no soy muy hábil con estas cosas de preparar presentaciones, algunas fotos han quedado un poco descuadradas. Pero bueno, en general he intentado coger las que quedaban bien. Es que me había acostumbrado a hacer las fotos, las presentaciones en un formato y he cambiado de ordenador y ahora con Apple es distinto todo. Entonces, tengo que volver a acostumbrarme. Una de las ventajas de esto es que con el fondo blanco de la nieve te permite mucho hacer fotos en clave alta quemando un poquito la foto y dejando solo las partes negras sobresaliendo, como se veía en la de la portada también. Otra de las cosas curiosas es que tienen la lengua de color morado. No sé cuál es la razón, pero la tienen de color morado. No es una lengua como la mayoría de los mamíferos. Que parece una persona. Dice, me senta en el sofá y estoy aquí esperando a ver que venga la visita, a ver si me traen un té y me lo tomo. Es una cosa a mí. Me gustó mucho las actitudes y las posturas que cogían los osos. Utilizan mucho para secarse y para rascarse las ramas. Supongo que habéis visto la típica escena esta de Balú en el libro de la selva, que para rascarse utiliza un árbol. En esta zona no hay árbol, estamos en la tundra. Es vegetación baja, entonces se tienen que secar, se tienen que rascar y suelen utilizar este tipo de matas. Se utilizaban mucho para rascarse y para secarse. Los osos polares. Una de las características que conocemos todos de los osos polares, de los osos, es que hibernan. Bueno, eso no es del todo cierto. Los que hibernan son los que conocemos más de cerca, que son los osos pardos y los osos negros. La mayoría de los demás osos no hibernan porque no lo necesitan. Si hay comida, ellos no van a hibernar. El problema del oso pardo y del oso negro es que si no hay comida, entonces tienen que hibernar. Los osos polares no hibernan. De hecho, lo que hacen es su época principal de caza. El invierno es su principal época de caza. Lo único es que las hembras que van a tener crías sí que buscan una cueva y se encierran en la cueva y ahí es donde tienen a las crías. Las crías son muy pequeñas cuando nacen y, bueno, permanecen ahí todo el tiempo, permanecen ahí varios meses. Una de las propiedades que tienen los osos es que una vez que se ha generado el embrión, no se implanta inmediatamente, sino que tarda dos o tres meses hasta que una vez que ellos van a meterse en la cueva, se implanta el embrión en el útero y entonces es cuando se inicia la gestación. Tienen el, no sé cómo se llama el término biológico, pero bueno, es así. Durante este tiempo la hembra baja mucho las funciones vitales, no es una auténtica hibernación. De hecho, ella a veces sale para mantener limpia la cueva y va utilizando todas las reservas de grasa que ha conseguido durante el verano para alimentar a las crías. Normalmente las camadas son de dos a tres osos, aunque a veces ha habido cuatro, pero es muy raro que sobrevivan más de uno o dos. De hecho, nosotros las vimos tres hembras con crías, una tenía uno y dos tenían dos. Bueno, es por lo que pongo abajo. Aparte de las condiciones que pueden tener de que no haya comida y que no puede alimentarlos, una de las principales razones es que los machos, cuando las crías no son de ellos, igual que hacen con los felinos y otros animales, intentan matar a las crías para que la hembra vuelva a entrar en celo y poder tener descendencia a ellos. Esto que parece así como muy fácil, no es fácil, porque está la osa que les defiende. Y aunque es bastante más pequeña que el macho, una hembra con crías enfadada, yo no me acercaría. Vámonos, los osos, yo no me acercaría. Los osos cuando nacen pesan muy poquito, medio kilo, y pueden llegar a pesar hasta 700 kilos. O sea, es uno de los animales que más crecen a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el hombre, el ser humano, nace con 4 o 5 kilos y puede llegar a pesar a, vamos a poner, 100 como mucho. Es una poca diferencia. Aquí, desde medio kilo hasta 700, pues es 1.400 veces más. ¿Vale? Al nacer están ciegos y no se mueven prácticamente el cuerpo de la madre, porque necesitan, porque no tienen medidas de protección y necesitan el calor de la madre. Y con la madre suelen estar entre 2 y 3 años. No es raro ver hembras que tengan ya alguna cría de 2 o 3 años y algún, no sé, no pequeño. ¿Vale? Los adolescentes, los machos en grupos de machos y las hembras normalmente solas. Las hembras no se les suele ver nunca con los machos. De hecho, alguna que vimos interaccionar, que se acercaron a alguna pareja de machos jóvenes, salió corriendo. No quería saber nada de ellos. ¿Vale? Pues creo que hasta unos 30, bueno, lo normal hasta 20. Pero sí que en condiciones, pues de zoológico, eso hasta 30, 35. Un animal en la naturaleza, teniendo en cuenta las condiciones en las que viven, pues es complicado más de 20. Bueno, aquí os pongo otras cuantas fotos más. Son bastante curiosos y se acercan continuamente a... Bueno, no sé si es curiosidad o es que piensan que somos el aperitivo, pero bueno. Porque sí que es verdad que nos cazan sin ningún problema. Pero bueno, sí que es verdad que se acercaban. Pero también es lo que decía antes de la diferencia de caracteres. Había unos que se acercaban y otros en el momento que veían un movimiento se alejaban. Luego os voy a poner algunos vídeos que hizo uno de los que venían en el viaje con el móvil. Para que veáis un poco, pues que ellos se acercaban sin ningún problema a nosotros. Esta es la que os comentaba la primera hembra que vimos. Si no ves esta jovencita, es como muy blanquita. Los otros hay algunos que son como más amarillentos. Este es un poco, bueno, es el paisaje que hay. Ya se estaba empezando a formar la banquisa. Entonces había zonas de la bahía de Hudson que ya estaban heladas. Y otro de clave alta. Bueno, pues jugando. Veis este, el color es totalmente distinto. En cuanto a, bueno, es el depredador más grande de la Tierra. En cuanto a depredador, de todo el mundo, el único que sería más grande que él es la hoca. ¿Vale? En cuanto a tamaño. Los demás no son, son más pequeños. Y si lo consideramos que un animal marítimo, pues entonces sería el segundo. ¿Vale? Mientras dura el verano, ellos no tienen prácticamente nada que comer. Entonces se dedican a vivir, pues de comer algas, de comer frutos en otoño, de carroña. Hay muchos animales que mueren y que aparecen en las playas y están ahí. Aunque su principal alimento son las focas. ¿Vale? Las focas durante el invierno, cuando se ha formado la banquisa, lo que hacen es, tienen a las crías. Y dentro de lo que es la capa de hielo que se forma en la banquisa, hacen como una especie de hueco. Y es donde está la cría. Pero claro, las focas son también mamíferos, tienen que salir a respirar. Y entonces suelen salir justo en el agujero que han hecho para meterse en el agua, ahí a respirar. Los osos, a pesar de su tamaño, son muy silenciosos. Y las focas, por un lado, tienen muy mal oído, porque en el mar normalmente no lo usan, y tienen muy mala vista, porque tienen la vista adecuada para ver en el mar, no en el aire. Entonces, pues los osos son capaces que si van en contra del viento, acercarse mucho y entonces intentan cazar a las focas. También tienen un olfato muy bueno y son capaces de determinar dónde hay una cría de foca dentro del hielo. Y entonces lo que hacen es intentar hundir la cueva que ha dejado para dejar a la cría y la hunden y entonces así no le permiten meterse al agua y la cogen. De las focas, si tienen alimento de sobra, hacen un poco como los osos grizzlies con los salmones. Se comen las huevas y la grasa, pues aquí hacen lo mismo. Se comen las partes que tienen más grasa y más alimento, como son las vísceras y la piel, y prácticamente el otro lo dejan. Que no se desperdicia porque normalmente detrás de los osos va una legión de zorros polares normalmente que van aprovechándolo. Normalmente no suelen comer aves porque las aves tienen muy poca grasa, entonces a ellos tampoco les interesa y tienen muy poco peso. Bueno, esta es una hembra que vimos en un lado de una bahía. Una cosa es que, si os fijáis, en la oreja de la cría se ve un puntito blanco. Prácticamente todos los osos que están en esta zona están marcados con eso. Y luego la madre lleva un collar, esta es de las que tenían controladas. Bueno, esta era una hembra con la cría. Esta es la que vimos que solo tenía una cría. Que bueno, tuvo a bien el levantarse en vez de quedarse tumbados y vinieron hacia nosotros. Pues además estaban en una bahía que no nos podíamos acercar. Porque estamos en la tundra. La tundra es un terreno que si lo pisas con un coche, la huella tardaría en irse muchísimos años. Porque se queda como marcada. Entonces está totalmente prohibido salirte de los caminos que están marcados en el Parque Nacional. Aparte que los vehículos son muy grandes y que tampoco pueden pasar por todos los sitios. Entonces, bueno, pues muchas veces ves esos osos lejos pero no te puedes acercar a ellos. Bueno, esta es la cría. Aquí veis que no tiene el pelo tan tupido como el adulto. Se le ve la piel negra a través del pelo. O sea, no tendrá aún la borra esa finita formada. Y bueno, se le ve como más tonos negros. Este era un oso. Este oso fue bastante curioso. Se está comiendo un pájaro. No sé si es una gaviota o un charrán, pero vamos, algo muy pequeñito. Estuvo ahí comiéndoselo. Y cuando ya terminó, porque tampoco sacaba mucho, allí hay unos, a ver si tengo aquí la foto. Bueno, aquí se la estaba comiendo. Aquí jugando con el bicho. Bueno, cuando se cansó se fue. Y ahora os enseñaré una foto que era lo que estaba buscando. No sé si es... Hay un hotel allí que han montado, dentro de lo que es el parque, como si fuesen buggy, unidos uno detrás de otro. Entonces, en el momento que terminó de comerse el pájaro, el ave que era, se fue directo al hotel y a la zona donde estaba la cocina. No sé si fue porque le olía a comida o porque los animales muertos, las aves, se las dan allí para que esté ahí cerca. Y que, claro, la gente que paga ahí una pasta, pues que vea osos fácilmente. Porque no sé el precio que tenía el hotel, pero debía ser prohibitivo totalmente. Porque se fue directo a la cocina del hotel. O sea, cuando vio que no le daban nada, se fue otra vez y se tumbó ahí en una roca, ya a dormir. Pero vamos, lo primero que hizo fue irse al hotel. Ahora después os enseño ahí una foto del hotel. Los osos estos, en esta zona, se quedan normalmente cerca del mar. ¿Por qué? Pues porque en verano, al estar abierto el mar, hay muchos animales marinos que se acercan. Como pueden ser belugas, como pueden ser orcas, delfines, focas. Y entonces, bueno, pues ellos están siempre intentando cazar algo. O incluso, se atreven también incluso con morsas, que son animales bastante grandes. Mira, aquí está lo de la esperanza de vida, entre 15 a 20 años, aunque pueden llegar a doblarlos en el caso de estar en cautividad. ¿Vale? Son animales muy solitarios. No forman grupos. Quitando los machos jóvenes, que suelen ir a una pareja o algo así. Y las hembras con crías no suelen verse juntos. ¿Vale? Y, bueno, lo contaba antes, que son muy silenciosos y que se les ve como mucha diferencia de caracteres. ¿Vale? No sé. Lo que decía, los grupos que se suelen ver son machos adultos solitarios, hembras jóvenes que van solas, machos jóvenes que van en pareja o grupos pequeños y hembras con crías. ¿Vale? Esto es una cría. Es la cría esta que, que, bueno, se acercaban prácticamente al lado de nosotros. Esta es una de las parejas que estaba ahí tan a gusto tumbada. Esto es aquí, bueno, sacudiéndose un poco, dos de los días nos cayó una buena nevada. Y, bueno, claro, allí las precipitaciones son siempre de nieve, pues estando a menos 18, la lluvia no existe, siempre es nieve. Y, bueno, más que la nieve, lo peor es el viento, que a veces era, bueno, muy muy fuerte y la verdad es que se notaba. Por suerte teníamos los vehículos que podíamos entrar, entrar en calor y volver a salir. ¿Vale? Bueno, aquí está otra pareja de jóvenes jugando. Esta foto era para sacar lo que os he dicho, no le corté los pies en la foto, pero, bueno, ha salido así. Un día salió el sol, de los ocho días que estuvimos, hubo un día que hizo algo de sol. Y como veis que en el momento que sale el sol, el color del pelaje es totalmente distinto. Pasa a ser como muy lustroso, muy bonito. Nuestra relación con los osos polares. Bueno, como os he comentado, es uno de los animales más peligrosos y que más muertes causa al hombre. No tiene ningún miedo, igual que otros animales, pues sí que le tienen miedo, este no le tiene ningún miedo. Y lo que os contaba de Islandia, en Islandia no hay osos. El principal tema es que cuando aparece un oso, lo matan. Porque Islandia no tiene nada que comer y no están preparados para que haya osos. Además, no hay banquisa, con lo cual no pueden cazar focas. En Islandia no hay hielos perpetuos, ni en la costa, con lo cual no pueden cazar. Y entonces ellos directamente se lo cargan. No intentan ni llevárselo. Además, está permitido hacerlo. Es el único país donde está permitido matar un oso. En países como Canadá o las Islas Svalbard en Noruega, ha habido casos que se han matado osos, pero porque han sido peligrosos en un momento determinado para el ser humano. Eso sí, las personas que han matado a los osos han tenido que dar muchas explicaciones porque había que ver por qué estaban en esa situación de peligro cerca de un oso. Porque lo primero que te dicen es que estés aparte. Nosotros siempre íbamos con un guía con la escopeta preparada. Y cuando salíamos de los vehículos, no de los bugis, porque ahí te llevan en autobús, sino en las excursiones que hacíamos en vehículos normales, lo primero que hacía el guía, salía él, se daba una vuelta alrededor por la zona para que no hubiese ningún oso escondido y cuando estaba ya seguro de que estaba libre, nos dejaba salir. Las puertas de los coches hay que dejarlas abiertas. Y cuando dicen adentro, es adentro. No vale, voy a hacer una última foto. Cada uno tiene su sitio en el vehículo y sabe cuándo tiene que entrar porque hay que entrar. Luego os voy a enseñar un vídeo donde nos dicen que adentro, porque ya se habían acercado. Pero vamos, son bastante prudentes y lo dicen con tiempo. Pero sí que es verdad que no vale... Me voy a quedar a hacer una última foto que no la he hecho porque te cae una bronca considerable. Esto que veis aquí es una trampa para osos. Nosotros en el tiempo que estuvimos en Churchill, uno de los días que salimos, sí que vimos un oso bastante cerca de la población. Ya habían avisado a la policía y mientras estábamos allí aparecieron dos coches de policía y para comprobar hacia dónde se iba el oso. El oso se fue alejándose de la ciudad y no pasó nada. Si no, cuando ven que está yendo mucho, por ejemplo, si no tienen comida pues van a los basureros, aunque está muy bien cerrado, los acaban abriendo. Entonces, ¿qué hacen? Lo capturan con una trampa de estas poniéndole esto como una ratonera. Le ponen comida dentro, el oso entra y a continuación se cierra. A continuación lo llevan a un centro de internamiento, una especie de cárcel que tienen allí, donde lo tienen durante un par de meses en condiciones no muy agradables para él. No sin comer, porque ellos se pueden tirar meses sin comer, no les pasa nada, pero sí que, bueno, pues no dejándole dormir, bueno, tocándole un poco a las narices. Y después lo cogen en un orquestero y se lo llevan a más de mil kilómetros de la isla para que no vuelva. Si vuelve, lo matan. ¿Vale? Porque está claro que ha cogido tendencia y, bueno, Churchis es una ciudad de 900 habitantes, nosotros íbamos andando a los restaurantes y la gente hace una vida normal, no va todo el tiempo pensando en los osos. Pues entonces, si por lo que sea un oso coge querencia a una ciudad, es muy peligroso y se lo cargan directamente. O sea, la segunda vez que aparece ese oso, pues claro, cuando lo cogen ya lo marcan, con el collar y todo, para tenerlo controlado. ¿Vale? Y se lo llevan, les digo, como a mil o dos mil kilómetros en helicóptero y lo sueltan. ¿Cuál es el principal problema que está teniendo el oso? Os he dicho antes que es una de las especies más nuevas que ha existido sobre la Tierra y seguramente va a ser una de las que antes va a desaparecer. Porque debido al calentamiento que estamos teniendo, cada vez se forma más tarde la banquisa, cada vez desaparece antes, con lo cual no están teniendo tiempo de comer suficiente para mantenerse todo el invierno. También todo esto también hace que se acerquen más a donde hay comida, que son los pueblos. Entonces, es un poco peligroso. Entonces, es una especie que tiene sus días contados. Va a ser muy difícil que igual que apareció evolucionando a partir del oso pardo, pues no va a tener tiempo por el tema de acelerar el calentamiento, no va a tener tiempo a adaptarse y seguramente, nosotros no creo que lo veamos, pero en unos pocos cientos de años seguramente desaparecerá. No tiene un futuro muy prometedor el pobre. Lo que decía, pues no tiene suficiente focas, no cazan y no pueden acumular grasa para el invierno. No sé si habéis visto algún documental de estos de la DOC, de National Geographic, de osos prácticamente esqueléticos que intentan como locos cazar una morsa y no pueden. La verdad es que todos los que vimos aquí en la zona de Churchill estaban muy lustrosos. No había ninguno de estos delgados y eso que acababan de venir del verano, pero estaban, se conoce que es una zona por eso debe haber tantos osos aquí porque deben tener comida, aunque sea algas. Cuando comían algas ponían una cara de asco terrible, pero se las comían, porque era lo único que había. Y luego además, bueno, debido a que se está deshelando y que nosotros somos capaces de vivir en sitios donde antes no se podía vivir por el tema del frío, pues somos capaces ahora de adaptarnos, pues también estamos invadiendo ciertas partes de su zona y bueno, pues también hacemos que la interacción pues vaya complicándoles la vida. ¿Vale? Por eso es muy importante que los intentemos proteger. Pero ya os digo que no lo tienen claro, no lo tienen fácil. Bueno, esto es lo que os contaba antes de la hembra, la derecha es una hembra y estos tres eran una pareja de machos jóvenes y el otro que apareció, había otro por allí detrás y empezaron a acercarse a la hembra que tampoco era para copular ni nada porque no son fértiles aún, eran jóvenes y la hembra enseguida marcó distancia y a continuación salió corriendo y no quiso saber nada de ellos. O sea, no sé si es porque la diferencia de tamaño, pero no se llevan bien las hembras y los machos jóvenes. Aquí veis un poco cuál es el paisaje que hay allí. Esto veis, ya es una parte ya que estaba helada y aquellos son parte de la tundra y allí al otro lado es donde está la bahía de Hudson que luego os la enseño en el mapa. También se pueden hacer fotos en clave baja. Como somos fotógrafos nos gusta practicar y hacer cosas. Esta es una osa que iba con una cría y esta foto está tomada desde tierra. Esta es una de las que vimos cuando íbamos en vehículos normales, no en los bugis. Ahí estábamos en el... Pues estaríamos a unos 100 metros como mucho o menos, no, menos, unos 50 metros del oso con la cría. No nos hizo ni caso, ella fue andando con la cría y no... Pero vamos, había que estar atento. Esta es la cría que iba con él, con ella. y esta es otra que vimos que era... iba con dos crías. Esta es una de las crías con la madre. Lo que os contaba un poco, ¿vale? Es un poco para que veáis dónde es el viaje, ¿no? El viaje se hace a Churchill, que es la... Aquí, ¿vale? Está ahí. Esto es Canadá. Y para que os hagáis una idea, el estado de Manitoba, ¿vale? Churchill está ahí arriba, en esa especie de... como de peldaño que hace. España tiene 505.000 kilómetros cuadrados y 47,5 millones de habitantes. El estado de Manitoba tiene 648.000 kilómetros cuadrados, o sea, bastante más que España y solo tiene 1,4 millones de habitantes. Casi todos, además, en la zona sur, donde está Winnipeg, que es la capital. El acceso, os he dicho que era fácil. Es fácil porque se puede llegar en avión, claro. El vuelo que hicimos fue Madrid-Amsterdam, Amsterdam-Toronto, Toronto-Winnipeg, Winnipeg-Churchill. O sea, si lo ves en el mapa se ve relativamente cerca, pero es un poco complicado de llegar. Solamente se puede acceder, no hay carretera para llegar a Churchill, solamente se puede llegar en avión, que son unas 3 horas de vuelo, o en tren, que son 3 días. Hay un aeropuerto en una ciudad que se llama Thompson, que se podría ir hasta ahí en coche y ahí coger el tren. Es la única opción, o en avión y coger el tren. Pero hasta Churchill no hay nada más que tren. Y barco, pero claro, en el barco la bahía Hudson se hiela en invierno, con lo cual no hay opción de ir en invierno. La bahía de Hudson se congela totalmente. Si veis, la bahía de Hudson es todo eso que hay en medio. Todo eso se congela. O sea, las temperaturas son bastante bajas. Y luego es curioso porque esta zona, Churchill, está más o menos en la misma latitud que Escocia. Pero claro, el tempo es totalmente distinto. O sea, es muchísimo más frío que en este lado del Atlántico. 900 habitantes, lo decía, y temperaturas entre menos 37 y en verano llegan hasta 20 grados. Nos dijeron que incluso el año pasado habían llegado a 30, que es una barbaridad. Dice que se bañaron en la bahía y todo, etc. En toda esa bahía nos dijeron que es muy fácil ver belugas. Parece ser que las belugas en verano se acercan ahí y en el río Churchill, que es el que sale ahí, se lo utilizan como sitio como para entrenar a las crías. Entonces, por eso, hay muchos osos que se quedan aquí porque es una fuente de alimento para ellos en verano. Bueno, ¿por qué ir a Churchill? Bueno, porque está relativamente al sur, tiene un acceso un poco complicado, pero bueno, no es fácil, pero no se puede llegar. Es una antigua base militar, con lo cual, por eso se creó ahí infraestructuras, igual no habría porque, claro, allí no se llega de ninguna manera y se han acostumbrado a esperar allí porque tendrán comida y hay una gran aglomeración o acumulación de osos que tienen bastante alimento. A pesar de ser seguros, siempre hay que tomar muchas precauciones y, bueno, es lo que decía, que nunca se sabe si es curiosidad lo que sienten por nosotros o que piensan que somos el aperitivo porque, desde luego, no, yo no lo he intentado comprobar. Sí, un poco lo mismo. Bueno, aquí tenéis otra vez la hembra con la cría jugando. La verdad es que es un viaje muy satisfactorio, ves muchas cosas, además se ve continuamente, te puedes tirar a lo mejor una hora con una pareja de osos, yo no hago muchas fotos y me vine con 5.000 del viaje, pero es que los que iban conmigo salían con 5.000 al día, o sea, 40.000 fotos en 8 días, o sea, es una cosa, para mí es inmanejable, entonces yo no hago tantas fotos, pero la gente salía con 5.000 fotos al día, o sea, es una... Nada más que se puede ir a finales de octubre y principios de noviembre. De hecho, nos dijeron que 10 días después de volvernos ya se había formado la banquisa y se habían ido todos los osos. Entonces, cuando se forma la banquisa, como es una superficie la veía de Hudson tan grande, pues es que los osos es casi imposible buscarlos, ponte a buscar osos en un camión que puede ir a 10 kilómetros por hora como mucho en una superficie que es como España, es que es imposible, entonces, por eso está solamente en esta época. Por eso también el viaje es caro, porque todas las infraestructuras están creadas para solo un mes, o sea, todos los vehículos y todo lo que está, está solo para aprovecharlo durante un mes. Entonces, claro, pues al final, para mí no es un viaje caro, pero sí que cuesta mucho dinero, porque hay que pagar la infraestructura, claro, es que es, pero bueno. y nosotros fuimos, bueno, ahora lo contaré un poco, no fuimos a hotel, íbamos a una especie de apartamentos que estaban hechos como una especie de contenedor muy bien habilitado, que había un salón grande, luego había, creo que eran 12 habitaciones con su baño, dobles, o sea, bien, una cocina, que tú, cada uno, cada grupo de los que estábamos, teníamos ahí la comida nuestra pues para la cena o para el desayuno, tenía un cuarto con lavadora y secadora, o sea, todo muy bien preparado, pero era un, lo hacíamos todos nosotros, creo que el viaje igual yendo a hotel en vez de 8.000 te cuesta 15.000, o sea, es una auténtica barbaridad, los hoteles son carísimos, hay pocos y estaban llenos, o sea, estaba todo lleno. Aquí tenéis la hembra con las dos crías, este es uno de los días que hizo mal tiempo, el viaje, un poco, bueno, aquí veis, esta foto está hecha, la hice yo con el móvil, ¿vale? Es otro de los vehículos y bueno, el oso pues intentaba ahí asomarse, ¿vale? El viaje incluye tres tipos de, un poco de experiencia, los boogies, que son boogies, ahora os veréis la foto, tienen capacidad por unas 40 personas, nosotros hicimos dos salidas con 40 personas, era, no era incómodo, sobre todo porque los únicos que hacíamos fotos éramos los nueve de nuestro grupo, bueno, y de hecho en nuestro grupo había uno que no hacía fotos, o sea, que era, iba solo a verlo, los demás iban a verlo, había alguno ya una cámara, pero no, entonces tampoco te molestan para tomar fotos, ¿no? Pues tienes por un lado, ahora vemos el vehículo y os digo un poco cómo va, ¿vale? Luego hay dos boogies privados, que íbamos nosotros nueve, solo en el boogie, en el mismo boogie de 40, nosotros nueve, y entonces nos parábamos donde queríamos, nos parábamos lo que hacíamos y ahí sí que no nos molestaba a nadie, bueno, entre nosotros sí, pero nada más. Y luego lo que hay recorridos en todo terreno, los jugonetas, que es lo que os he dicho, que vas buscando ya en las, alrededor de lo que es el Parque Nacional, vas buscando, te acercas a la playa, sales, es cuando puedes interaccionar y bueno, pues es un poco más, a mí casi me gustó más porque era más como, más de aventura, de ir a ver, salías, hacía frío, se te ha sacado el oso y tenías que salir corriendo a, pero bueno, estaba bien, ¿no? Y bueno, por libre, pues eso, hay que llevar mucho cuidado, lo que os he dicho antes, que el guía siempre hace una revisión antes y deja todo muy abierto y eso, hay que, hay que cumplir bien las normas, es lo primero que te dicen, que las normas hay que cumplirlas, no sé cómo vamos de tiempo, ah, quedan 15 minutos, vale. Bueno, este es el Parque Nacional, ¿vale? nuestra base de donde cogíamos los boogies era ahí y como veis, son esos los únicos recorridos que se puede hacer, toda la parte que hay ya es el, la Bahía de Hudson, ¿vale? Nada más que se puede recorrer esos sitios y ese es el Tundra Boogie Lodge, es el que os digo, que es el, este, este es el hotel, ¿vale? Esto, bueno, lo voy a poner porque es un vídeo, y además vais a ver al oso, aquel que os he dicho que se fue a tumbar, ¿vale? Eso que está ahí en medio, ¿veis? ¿Veis el oso ahí? Vale, pues eso de en medio es la cocina, ahí se fue directo, esas son las habitaciones, y ya te digo, esto está ahí puesto, supongo que ahora cuando empezaba la aselada se lo llevarán, pues por eso tiene ruedas, y lo que no sé es el precio que puede tener de dormir ahí, pero vamos, puede ser ya de escándalo. Estos son los boogies con los que íbamos, por aquí entrabas, ¿vale? Y entonces, la ventaja, que van de dos en dos los asientos, siempre tienes una ventana, cada dos personas, y luego tienes aquí, aquí la parte trasera para salir, hacer las fotos, ¿vale? Y bueno, ya te digo, nosotros llevamos ocho haciendo fotos, y bien, claro, hombre, si te pilla un viaje con fotógrafo, pues bueno, pues tendrás tú que colocarte. Ah, los osos, ¿no veis? Ahí está la gente, estos ninguno haciendo fotos, bueno, yo te digo, si es que eran eso, y los osos, pues se acercan sin ningún problema a verte, este era de otra marca, de otra empresa, eso, es uno que se va rápidamente, no empieza a hacer fotos, y el otro que se queda mirando a ver qué haces, ¿no? Este es uno de los osos, este lo vimos también cuando íbamos en los coches normales, ¿vale? Estaba ahí tumbado, sale aquí una foto, ¿no? Estaba ahí, nosotros estábamos aquí y él estaba ahí, y bueno, pues estuvo ahí, bueno, se tiró, ahora se subió, se bajó, se sacudió, nos tiramos casi como 45 minutos ahí fuera del coche, ahí sí que pasamos frío, porque hacía frío, más ese día, fijaros cómo estaba, hacía muchísimo viento, ahí yo dijeron menos 25, pero yo he estado esquiando a menos 20, y aquí hacía mucho más frío que cuando estuve esquiando a menos 20, o sea, iba mucho más preparado para ahora que cuando estuve esquiando. Veis aquí el oso cubierto de la nieve, a ello le da igual, le pongo un pimiento. Además de los osos, se ven otras especies, ¿vale? Se ve liebre ártica, bueno, zorro, zorro gris, vamos a ir viendo ahora todos uno y otro. Lo de la liebre ártica fue muy gracioso, porque el primer día que salimos con el coche, no habíamos visto osos, y vimos a esta liebre ártica que estaba ahí detrás de una piedra tan a gusto comiendo, protegida del aire, y el guía estaba entusiasmado. Y claro, decíamos nosotros, pero bueno, ¿cómo puedes entusiasmarte con una liebre? Esto es un conejo. Dice, no, es que de los cuatro viajes que llevo es la primera que veo. Vamos a verosos, ¿no? Bueno, fue la única que vimos, o sea, que sí que es verdad que mira, estuvo muy bien, y además, por lo típico, con el guía, con la escopeta, y nosotros ahí reptando poco a poco, nos acercamos mucho a la liebre, y ella estaba tan a gusto, sin ningún miedo, y luego, hasta que se fue, y luego cuando volvimos a pasar por el mismo sitio, ya de vuelta, se había vuelto a poner en el mismo sitio, se nota que estaba ahí a gusto y estuvo ahí todo el día. Pero vamos, ya te digo, el guía que era el cuarto viaje que hacía, dijo que era la primera vez que veía una liebre ártica, o sea, que no es fácil. A mí me gustó mucho, es muy graciosa, bueno, sí que es un conejo, pero bueno, no está mal, ¿no? también se ve zorro rojo, o común, este es el mismo zorro que tenemos aquí en España, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una variedad de pelaje muy grande. Aquí se ve este, que es así como muy, tonos muy marcados y la cola negra, se ve este otro, que es el mismo, ¿vale? Es mucho más pálido, y luego se ve otro, que allí le llaman zorro gris, que sería este, esta es una de las fotos que me ha cortado los pies, ¿vale? Yo no suelo cortarle los pies a las fotos, a los animales. Esto le llaman zorro gris, es la misma especie, no es que sea melánico, sencillamente es que es negro, ¿vale? Pasa también con los zorros árticos, los zorros árticos hay unos que son de color negro, le llaman zorro azul, y luego el otro es que está blanco, y además, según la zona donde estén, se da más el que sean negros que otros que sean blancos, ¿vale? Aquí pasa lo mismo. Este es otro de los que vimos, y ya os digo que este es el zorro común, el zorro rojo. Aquí estaba ahí tan a gusto y tumbado, protegiéndose. Ahí estaba cayendo una buena nevada. Se ve también zorro ártico, ¿vale? Que es un zorro mucho más pequeño y eso. En esta zona no se ve prácticamente el que llaman el zorro azul, ¿vale? solamente se ven blancos. En otras zonas sí que es más común verlos de color negro. Aquí, bueno, a los que les gusta mucho la foto dirán, oye, con la luz, con el sol, luz muy dura, pero a mí me gusta. Este animal queda bonito con luz. Si la sombra queda detrás, pues no molesta mucho. No está para concurso, pero bueno. Estos también vimos pocos. Y luego el lago podo alpino o perdín nival, que también vimos bastantes. Estas fotos están hechas también tumbadas en el suelo. Las de los zorros también estaban hechas desde el... O sea, no estaban hechas desde el vehículo. ¿Vale? La del zorro gris ese que estaba como protegido, sí, pero vamos, estaba al lado. No nos bajamos para que no se asustase, pero estábamos al lado del vehículo. Y este sí, hasta las puedes ver, se ven muchas. La ventaja, por ejemplo, de ir en un vehículo nosotros solos, pues que el primer día vimos varios vehículos de estos allí parados y estaban viendo perdices, haciéndole las fotos así totalmente picadas y el guía dijo, mira, nosotros vamos a tirar porque estas las vamos a ver desde el suelo y no merece la pena pararnos. Entonces, pues el ir en un buggy privado pues te da esa opción de poder ir donde tú quieres y no donde quiere todo el mundo, claro, o donde toca. y ahora, bueno, el equipo fotográfico. Como esto es de fotografía, pues os cuento el equipo que hay que llevar. Yo llevé dos cámaras, siempre que conviene llevar, bueno, lo sabéis todos, hay que llevar siempre dos cámaras y más en condiciones de frío, aunque la verdad es que ninguno de los que estuvimos allí nos dio ningún problema ninguno y eso que había gente que iba con segundas marcas como Canon ni cosas así. Bueno, fuera de bromas, no nos dio problemas a ninguno y había de todo tipo de cámaras. Yo creo que las cámaras ahora no les afecta tanto el frío como antes y sobre todo las baterías. Un teleobjetivo largo, el que tenga dinero y se lo pueda gastar que se lleve un 600, yo como el 600 me vale lo mismo que dos viajes, prefiero hacer viajes y voy con mi 200-600 tan a gusto. Seguro que no tiene tanta calidad ni tanta luz pero todas las fotos están hechas con el 200-600. O sea que, muy bien. Un telecoto como siempre, yo la verdad es que lo utilicé muy poco porque paisajes hace poco y conviene llevar un angular. Esta es una zona donde se ven auroras boreales. Nosotros hubo solo un día despejado y no había mucha actividad y nos fuimos. No es como en otras zonas que te vas donde tú quieres hacer auroras boreales, tienes que pagar un suplemento y te llevan a un sitio que está vallado donde puedes hacer fotos de auroras si hay. Entonces, siempre conviene llevar un tipo de pequeñito que te aguante la cámara y un angular pues para poder... Yo no lo usé, o sea, fue pasearlo, pero bueno, voy. Baterías de sobra y alguna más y tarjetas, disco duro auxiliar y ordenador. Como yo digo, yo ordenador no llevo porque no hago tantas fotos, pues la mayoría de la gente por las tardes con el ordenador descargando las fotos. Y en contra la ropa, muy importante, ropa interior térmica y buena. En estos casos hay que gastarse el dinero comprar ropa de lana merina porque si no te empiezas a poner capas y vas incómodo. Entonces, con ropa buena que llevas solo dos capas y solo es ponerte y quitarte el plumas pues vas mucho mejor. Camiseta, lo de manga larga y forros polares por encima, un buen plumas, gorro por supuesto, chaqueta de Gore-Tex, no llueve, pero bueno, cuando nieva pues también y también te hace como cortavientos. Yo llevaba guantes interiores y manoplas, las manoplas las utilicé solo un día y solo en la mano que no utilizaba para la máquina. Lo que sí llevaba era calentadores para los guantes, los guantes de estos que van con un bolsillito donde llevas el calentador. Y bueno, también es verdad que no estás tres horas como a lo mejor puedes estar en Yellowstone fuera, estás a lo mejor media hora entonces tampoco pasas tanto frío. Y por supuesto los zapatos de nieve yo llevo algunos tipos Orel pero bueno, hay gente que lleva otro tipo de botas de estas como de agua que van con el forro interior pero bueno, buenas botas, buenos calcetines y también calentadores para los calcetines, para las botas. Bueno, este es un vídeo, también estábamos arriba. ahí sube el osito. Ahora ya tengo unos vídeos, no sé si hay alguna pregunta o algo, si no os pongo los vídeos, no sé si tenéis alguna pregunta o algo. Yo lo que sí, deciros que si alguien puede y que es un viaje para hacer, sí, por eso digo, si alguien puede y eso que es un viaje que merece la pena. A lo mejor no repetirlo porque igualmente yo ahora volver allí es hacer las mismas fotos porque no vas a ver los paisajes del mismo, hemos visto 70 avistamientos de osos, poco más vamos a ver, pues a lo mejor que tengas suerte y veas un búho nival o un carabó lapón que hay por la zona, pero sí que es un viaje que a mí me ha dejado como muy satisfecho y muy como muy de interacción, no tanto como a los gorilas que sí que estás al lado pero sí que es verdad que estás cerca del animal, que te da la sensación un poco de peligro y de que estás ahí mirando y a mí al final es un viaje que me gusta mucho. Solo si algún amigo me pide por favor que quiero ir pues a lo mejor haría un esfuerzo y volvería, pero bueno, intentaré verlos en la selva, lo haré en vez de aquí que puedo verlos en una zona distinta. No sé si tenéis alguna pregunta o os pongo los vídeos. Los vídeos no son míos, son del que iba allí que no hacía fotos, que es el marido de una que ya ha hecho varios viajes con ellos y que a él no le gustan las fotos y le gusta ver las cosas y nada, sencillamente pues él va con su móvil y hace los vídeos. ¿Vale? Es porque al final él vive sobre el mar, su principal hábitat es sobre el mar, el estar en la tierra es en verano y porque no tiene más remedio, pero su vida, él caza, él vive todo en el mar, porque vive en la banquisa, que es mar, claro, y además es que, bueno, nada cientos de kilómetros, o sea, tiene las patas, si os habéis fijado, tiene unas patas inmensas que son como remos y no nada de espacio, o sea, que aguanta. Ah, los documentales que también, por eso digo que sí que es así. Pues ahí estábamos en la plataforma donde estás fuera, ¿vale? Y él sube, pues nada, para ver si puede pillar algo. Está aquí, está aquí, grabar, grabar. Este es el de la osa con las dos crías, ¿vale? Ese que hemos visto antes. Ahí estábamos también en el bui. Esta es una de cuando estábamos fuera, ¿vale? Ahí estábamos tumbados. Bueno, yo no me tumbo, ¿vale? Ya veréis ahora que salgo. Yo me pongo de rodillas, porque como no soy muy ágil, para poder salir corriendo mejor. El guía dice, tumbaros todo, pero yo me pongo detrás para que no me vea y me quedo así de rodillas. Además, así entro antes en el coche y los demás, si coge a otro, que coge a otro. Como veis, está bastante cerca, ¿eh? Cuando estás en las excursiones de coche normal. Bueno, de coche normal, de todo terreno, fugoneta. Sí, son muy rápidos ellos, ¿eh? O sea, aquí va despacio, pero... ¿Habéis oído ya como nos dicen dentro? Porque había que entrar. Ahí estaba, bueno, cerca. Además, tienes que entrar nueve personas en un coche, o sea, que es que claro, no es... Un poco, para que veáis un poco, veis, esa es la bahía de Hudson, lo que se ve al fondo, todo eso se hiela. Les digo, cinco días después estaba helado todo. Ya, bueno, ya veis, bueno, no veis, yo soy el de rodillas, veis, estoy yo, estoy de rodillas, no... Los valientes que se tumben, yo no, yo ya no estoy para esas cosas. No, vimos más con los boogies, porque es que con los boogies te acercas mucho y además estás en una zona donde están ellos. Aquí, vamos a ver, vimos estos dos que han pasado ahora, la hembra con las dos crías, ese que estaba tumbado, que se sacudió, que estuvo ahí, otro que además se cargó una cámara que tenían ahí y eso y uno que vimos muy lejos el primer día, pero ese ni le hicimos, le hice una foto, lo típico que haces la primera foto cuando ves un oso que luego la tiras, ¿no? Porque estaba tomado... O sea, unos 10 osos más o menos de los 70, avistamientos que hubo, unos 10 vimos en... O sea, se ven. Vimos todos, los cuatro días que hicimos de excursión por ahí por las playas, vimos, pero indudablemente en el otro lado ves mucho más porque te vas acercando mucho y además ellos como no tienen miedo no se van. No, no, en los bugging no puedes bajarte. Aquí sí, claro, sí, 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 aquí estábamos en... Aquí tú vas como y te bajas, hombre, está lejos y cuando se acerca te metes. Entonces, vas buscando, ya te digo, vimos todos los días pero la liebre ártica la vimos desde ahí, las perdices nivales también, los zorros, los zorros uno... se tiró como una hora a uno de estos zorros de los grises pero yendo y por la playa y volviendo le vimos cazar que saltó para coger un ratón que un lemming o algo estuvimos una hora con él y bueno, pues sí. Y luego tampoco hay una... Bueno, aquí no hay tanta gente, ¿no? En los buggy sí te aglomeran un poco porque como habrá unos 20 y va todo el mundo más o menos donde están pero aquí éramos cuatro vehículos dando vueltas y es que tampoco la mayoría de la gente va, está un día en el buggy y se vuelve. Uno de los grupos eran dos japoneses y al día siguiente se volvían. O sea, es que la gente, claro, no se gasta el dinero de lo que queremos ir a hacer fotos y verlos bien. Es que es... Y este es otro. Como veis, siempre hay algún fotógrafo que molesta. Yo no soy, yo estoy en otro lado pero siempre hay alguno que quiere pasar por donde está el otro. Y aquí veis que los osos vienen. O sea, esto era continuo. Estaban en el otro vehículo y venían y entonces tenías pues todo el recorrido pues para hacerle fotos hasta hacerle un primer plano. ¿Vale? Sí. Sí, porque a veces le costó pasar, ¿eh? Hubo algún momento y de hecho hay uno que es eléctrico que más vale que los tiren porque aquello se movía, bueno, no había manera lo de la suspensión que funcionase bien, ¿eh? Nos tocó un día en el eléctrico y eso fue un... terrible. y esto es otro de los que, bueno, lo que os decía continuamente, esto de las parejas pues nos seguimos como 20 veces más o menos jugando y peleando entre ellos. Bueno, peleando, jugando, están... son jóvenes, ¿no? ¿Hay alguno que llevaba un de cámaras con espejo y se oye mucho en los vídeos? Pues este es el último vídeo, así que... Ah, pues mira, las 8 y 5 nos hemos pasado un poco. De verdad, justo una hora. Lo he calculado bien, ya voy cogiéndole el truco. Yo es que soy muy malo para hacer vídeos con la cámara, luego no sé nunca qué hacer con ellos, entonces no hago. Pero bueno, siempre hay gente que aunque sea con el móvil la saca. Todo esto está hecho con el móvil, es que es para que veáis que estaban al lado. Nuestro. Claro, yo estaba haciendo fotos, pero que no se me ocurre nunca hacer vídeo con la cámara. Pues luego, hombre, la verdad, para que veáis que se ven muy cerca, que los bugis se acercan mucho. Bueno, ya lo habéis visto que estaban al lado. Bueno, pero estando un poquito a distancia te permite hacer las fotos. Si te has fijado, tampoco, quitando alguna sí que se veía más picada, pero en general están bien. y luego las ventanas también están más o menos a la misma altura, no están muy altas. Y este era el último, así que esto.